Bueno, tenemos una variedad de temas para comenzar la semana y comenzamos precisamente con información que ha sacudido a la localidad y en especial a los vecinos del barrio Enter y tiene que ver con un caso de asesinato. El homicidio por el momento tiene a una sospechosa, a una mujer que sería la principal imputada en este caso de fallecimiento de un hombre de unos 70 años de edad que fue encontrado sin vida por su hijo, quien posteriormente dio aviso a la policía. Los efectivos estuvieron en el lugar, realizaron una ronda de investigación hasta que finalmente lograron reunir, según nos indicaron, pruebas suficientes para imputar a esta mujer que ya está detenida. El caso no deja de llamar la atención y nosotros profundizamos todo lo ocurrido en esta entrevista con el oficial Julio Cabrera. El día domingo tomó un conocimiento a las 6.40 aproximadamente, que en el barrio Enter, en la casa del ciudadano Rafael Oliveira, de 70 años, por parte de una vecina, que aparentemente se encontraban sin signos vitales dentro de su habitación. Una comisión policial arriba del lugar y efectivamente su hijo, de nombre Victoriano, de 51 años, manifestó que el día anterior, o sea, sábado, su padre se encontraba con una femenino de apodo chamaca, su nombre le ignoraba, el cual se encontraba de noche. Y bueno, al despertarse a las 6.30 aproximadamente, al dirigirse a la casa de su padre, el cual su hijo vive detrás de la vivienda del ciudadano Victoriano, encuentra sin vida a su papá tirado en el suelo. A ello preservamos el lugar del hecho, solicitamos la presencia del personal técnico y la visión criminalística, como hacía el médico policial, y una vez realizando los trabajos de rigor, se contató que la víctima fatal tenía violencia, es por ello que el médico policial la examina, efectivamente estaba con violencia, con signo de violencia del cuerpo, y es por ello que solicitó autopsia. Realizando trabajo de investigación en lugar del hecho, con varios vecinos de la zona, que aportaron datos, efectivamente este señor estaba con la ciudadana Olinda, alias Chamaca, le dicen, el día anterior, y es por ello que tras trabajo realizado con las divisiones en conjunto y esta comisaría, se procedió a la detención de esta ciudadana mayor de edad, la cual fue trasladada a la comisaría local, y donde, por don judicial, se procedió a la detención de la misma. El día de la fecha fue trasladada a la ciudad de Puerto Rico, donde será indagada por su señoría. La causa está caratulada como homicidio, hasta el momento, y bueno, teniente de pruebas suficientes como para incriminar a esta ciudadana, o bueno, se procedió a la detención y puesta a disposición del juzgado. La Guyana